Hola, bienvenidos a Brisa en el Jardín. Hoy les presento un video medio triste porque pues es una tristeza perder plantas. Aquí les muestro algunos helechos que me los ha quemado el sol. Algunos sí ya de plano quedaron con casi nada más la raíz. Le tuve que cortar todas las de arriba. Estos de aquí se han protegido un poquito porque no les llega tanto el sol. Me los ha protegido un poco la polisombra. Tienen solamente algunas quemaduras pero no es tanto. A esta sí le gusta, vean. A esta le encanta el sol porque obviamente no le está dando directo. Solamente está este abajo de la polisombra y le gusta el calorcito. Se está poniendo bonita. Pero vean este lecho estaba hermoso y vean cómo está de quemado. Todas sus hojas casi me las quemó. Le voy a tener que cortar todas y va a quedar todo rabón. Lo único bueno es que la raíz está buena y luego echa retoños nuevos. Pero por lo pronto vamos a ir en retroceso porque le voy a cortar todas y tendrá que empezar a echar hojas nuevas. Vean este. Es del mismo y vean cómo se puso de quemado. Todo tostado y estaba abajo de la polisombra pero no fue suficiente para protegerlo del sol de tan caliente que está. Este de aquí de plano lo perdí. Vean. Todo. Le voy a tener que cortar. Miren este. El de nido de ave. Estaba tan hermoso y vean. También bien tostado. Le voy a cortar todas las hojas y lo voy a dejar bien rabón lo mismo. Voy a tener que hacer todo lo mismo con todos porque pues que me gano con tenerle las hojas. Solamente le van a quitar fuerza para que eche hojas nuevas y esas ya se dañaron. Es una tristeza como les digo. Este en el jardín en el tiempo de frío algunas por ejemplo como esta como la suculenta sufren de que se pudren de tanta humedad y los helechos en el tiempo de calor. Ese está bonito el que acabo de pasar. Ese no nos daño pero vean este bien tostada su hoja y bueno su rama. Tiene algunas tostadas pero este si aguanta un poquito más la calor. Por eso lo tengo ahí porque le da una parte de sol en la mañana. Pero vean este. Este lo cambié. Lo tenía en otro lugar y como ya no cabía donde lo tenía y me estorbaba lo puse acá y lo mismo. Como le da el sol de la mañana y está caliente desde la mañana lo quemó también. Ahí les muestro arriba. Vean aquellas bien deshidratadas. Bien secas y bien quemadas. Bien, bien mal que están mis plantas. Lo único que puedo hacer es hidratarlas pero ya las que se quemaron ya no hay, ya no se componen. Estos Ionions lo mismo. Bien quemados porque a ellos no les gusta el sol y les da una parte de sol en la mañana y pues está caliente. Desde la mañana amanece bien caliente. Vean. Le voy a quitar las hojas secas. Miren, este estaba hermoso. Y vean lo que quedó. Como aquí le daba sol en la mañana una buena parte del día porque ahí en la polisombra no. Esa parte la tenía sin polisombra. Miren, le añadimos un pedacito de negro. Pero ya la había quemado. Vean. Toda tostada por el sol. Voy a cortar todas. Lo único bueno es que la raíz está buena y va a volver. Pero pues va a tardar para ponerse como estaba de bonita. Vean como estaba de larga. Es una tristeza pero ni modo. Vean esos helechos bien tostados. Y ahorita ya tiene la polisombra. Ya lo que le corte ya no se va a volver a dañar. Porque pues ya está protegido. Pero por lo pronto sí se dañaron esas. Estas de acá están bien porque no les daba mucho el sol. Pero esta de acá arriba a donde le llegaba, vean. Sus hojas están quemadas de las orillas. A donde le llegaba el sol. Esta, miren. Todo lo que se la quemó del sol. Ahí donde le llegaba el sol. Pero ya que le pusimos la polisombra, ya se va a recuperar. Vean también ahí. Esta que la voy a cortar. Voy a cortar muchas. Esta la cambié de lugar, la puse enfrente y no le gustó. Vean como se quemó toda. Porque le daba el sol de la tarde y la volví a traer para acá, para atrás. Hay mucha pérdida, pero que le vamos a hacer. Vean esas bien tostadas. Miren ese lecho. Ya le quité unas ahí. Estaba tan bonito. Miren lo que quedó nada más. Miren esta. La cambié de lugar, pero fue tarde. Vean como está. Pero, como aquí lleva un retoño, va a regresar, pero va a tardar para ponerse como estaba. Vean en las suculentas, también el calor las está dañando porque como que se cocen de la parte de abajo. Y eso que no las he regado en el día y tardo para regarlas, ya están bien deshidratadas. Pero aún así, los golpes de calor les están afectando. Vean esta como está ahí, toda seca de la deza. La voy a tener que trasplantar, quitarla de ahí, lavarla y ver que se salva y que no. Porque también ya le veo como que tiene cochinilla. Es una huernia, creo. Entonces, la voy a lavar y la voy a cambiar de maceta, pero ahorita está haciendo mucha calor. Me voy a esperar hasta que baje la calor. Vean. A esta le da hasta ahorita, todavía le está dando el sol. Vean cómo están de quemadas. Ya las voy a quitar de aquí, a ver que se alcanza a salvar. Aquí ni siquiera le he regado. Vean cómo hay desde las arañas, por lo mismo. Que está muy fuerte la calor. Y hasta los cactus se está dañando. Miren estas de la puerta, tan bonitas que estaban. Y vean, a donde le llega el sol, vean cómo las deja. Imagínense, si las hubiera regado, con mayor razón. Es que les da mucho rato el sol aquí. Y miren cómo están de quemadas. Vean aquí. Todas estas las voy a quitar. Las voy a quitar y ya después las vuelvo a rellenar. Porque no, ahorita va a estar el tiempo más caliente todas estas semanas. Y las va a acabar de dañar. Entonces voy a cortar la parte de arriba para plantarlas en otro lado. Y ya que baje el tiempo de calor, las vuelvo a poner. Porque aquí les gustó en el invierno. Como les llegaba el agua del cielo, se puso bien bonito. Pero vean cómo está ahorita de feo. Mírense cómo se cierra para protegerse. Todas. Vean esta. Estaba hermosísima. Y vean cómo está de dañada. Ay, miren esta que tan preciosa estaba. No, 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 no. Ahorita voy a quitar todas estas de aquí. Ni modo. En el jardín también hay pérdidas. De que no es por el calor, es por el frío. Miren esta estaba bien hermosa. Y lo mismo. Bien tostadas. Vean esta palma. Toda seca. Obviamente la raíz está buena. Ya lleva retoños nuevos. Pero salen las hojas y las quema. También voy a buscarle otro lugar. Para que regrese. Esta estaba bien bonita y va para atrás. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque le estaba dando el sol. Ya la traje para acá. Y la voy a acomodar en otro lugar. A ver si. Si se compone. Si se compone, pues. Pero va a tardar. Porque vean cómo están de quemadas las hojas. Miren estas. Y no las he regado, eh. Ese es que el sol que las ha quemado. Y no les está dando el sol directo. No sé en qué momento las quemó. Bueno, yo me despido. Era un video cortito para mostrar que. Que en los jardines hay cosas bonitas. Pero cuando hay pérdidas. Pues hay pérdidas. Muchas gracias por haberme acompañado. Que pasen un excelente fin de semana. Adiós.